¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, oh, 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 hoy, se inventa un mañana! ¡Oh, oh, 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 hoy, se inventa un mañana! Comparto en la vida, pensar las salidas, sanar las heridas, hacer cada día sentir que eres uno y un ángel te sigue. Abrir bien los ojos y ver las señales, dar gracias al cielo sin miedo a lo nuevo, gritar que estás vivo. Reír como niños, estamos despiertos y así relacemos y nos desfundamos, ahora es el tiempo, ya somos hermanos. Se caen las hojas, oh, oh, se cierran ventanas, oh, oh, se cruzan portales, oh, oh, se llora con ganas, oh, oh, nace de nuevo, oh, oh, Se sueña otro sueño, oh, oh, se deja el pasado, oh, oh, se inventa un mañana, que es hoy, oh, 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 hoy, se inventa un mañana. Cerrar el pasado, borrar la tristeza, vivir la alegría del día que empieza, juntar la reforma de un mundo humano, sentir que lo bueno nos vuelve más sanos. Alzar la mirada sin miedo, bien alta, buscar los aliados, soñar un mañana, saltar al vacío, sentirnos con alas, amarte con todo, con todas mis ganas. Estamos despiertos y así renacemos y nos desfundamos, ahora es el tiempo, ya somos hermanos. Se caen las hojas, oh, oh, se cierran ventanas, oh, oh, se cruzan portales, oh, oh, se llora con ganas, oh, oh, se nace de nuevo, oh, oh, se sueña otro sueño, oh, oh, se deja el pasado, oh, oh, se inventa un mañana, que es hoy, oh, 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 hoy, se inventa un mañana, que es hoy. Oh, 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 se inventa un mañana, que es hoy, oh, 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 se inventa un mañana, que es hoy, oh, 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 se inventa un mañana. De lo invisible, soñar lo imposible, buscar lo sensible, vivir lo increíble, sentir que eres uno. No, 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 no...